Tenemos grata visita aquí en los estudios de Canal 9, Mauro Pasarino del Superbike. Este año avanza de categoría allí en el Superbike de Brasil. Pero bueno, nos va a contar las expectativas para este año 2023 de él y su equipo. ¿Cómo te va Mauro? Muy buenas tardes. Hola Udo, ¿cómo estás? Bueno, a vos y a toda la audiencia. La verdad que gracias por la invitación como siempre. Y bueno, para mantener un poco al día el deporte motociclismo. Así es. Bueno, ¿qué balance hiciste el año pasado? Desde lo personal, también obviamente desde lo competitivo. Bueno, la verdad que el año pasado para mí fue un año de mucha evolución. Creo que fue un año duro de mucho sacrificio, de muchos esfuerzos y también de muchas victorias. El equipo consiguió muchísimas victorias. Peleamos el campeonato hasta la última fecha de la categoría 600. Por solo cuatro puntos no nos quedamos con el título de campeón. Fuimos subcampeón en la categoría. Así que bueno, este año ya estamos afrontando con un desafío un poco mayor y con ganas de más. Ya vamos a ir al desafío mayor. ¿Es un esfuerzo físico, mental, económico ir a competir a algo de tanta categoría como es el Superbike de Brasil? Sí, así es. Yo creo que todo lo que dijiste tiene que ver. Un trabajo psicológico, un trabajo físico, un trabajo de presupuesto, de llegar a cada carrera bien y con lo necesario. O de buscar también las mejorías porque el deporte motor por ahí disponemos de una compañera que no es solo un entrenamiento físico. La moto tiene que estar en perfectas condiciones para nosotros también poder rendir en una carrera y poder pelear los primeros puestos. Está muy bueno eso que planteás, ¿no? Porque no dependes, vos te podés preparar muy bien y demás, pero la moto en plena carrera falla algo y dependés de eso. Sí, o falla algo, como también es un fin de semana muy largo, nosotros comenzamos a trabajar el día jueves, donde el domingo se corre. En el día jueves tenés muchas vueltas sobre la moto, puede acontecer algo, el día viernes también, el sábado también. Y bueno, vos tenés que solucionarlo para el domingo estar en esa grilla alargada. Imagino que como en cualquier ámbito de la vida el deportista se va fijando pequeños grandes objetivos y el tuyo este año es uno mayor. Así es, comenzamos con esto que sería por ahí la meta a largo plazo, sería andar bien y estar en el top 3 de la categoría. Eso tenemos como objetivo para este año, pelear por ese top 3 del podio. Pero bueno, para esta primera fecha vamos bastante tranquilos a conocer la moto, a sumar experiencia y bueno, a ver cómo nos va y de ahí empezar a trabajar a full. Porque básicamente pasás de 600 a 1000 centímetros cúbicos. Así es. Entonces, ¿hay diferencias? No te digo desde lo económico, porque seguramente hay diferencias de lo económico, pero digo desde las cuestiones técnicas para ustedes como piloto, ¿hay diferencias? Sí, el manejo por ahí en la moto es bastante diferente, ya que la 1000 es mucho más bruta que un 600, si bien hay mucha electrónica por detrás, hay mucho trabajo en las suspensiones, en amortiguadores y demás, se requiere de varios técnicos especialistas en el fin de semana y bueno, es una moto que llega los 300 kilómetros por hora, así que... Y también tiene más peso que una 600, que es bastante diferente. Para ustedes decías recién el trabajo en pista, aclaremos en pista, comienza el jueves, pero... Ustedes son de acá, vos sos de acá de resistencia, tenés que trasladarte a Brasil, imagino que el trabajo comienza mucho antes para planificar una carrera. Sí, bueno, para planificar una carrera vengo desde la última del año pasado planificando este año, todo diciembre, enero, moviéndome bastante con el tema de los sponsors, intentando cerrar algo bueno con el equipo. Poder renovar con este equipo, que la verdad que me gusta mucho estar acá y bueno, estar bien fuerte ya para la primer fecha. ¿Qué nivel hay en el Superbike Brasil? Porque tenemos también Superbike aquí en Argentina y ¿por qué optaste, Mauro, en ir a Brasil? Bueno, yo fui a Brasil en el 2019, que solo fui a unas pares de fechas con mi papá, la verdad que nos fue muy bien y hoy día es el campeonato que más grande está en Latinoamérica, si se quiere. Tiene muchos pilotos de afuera, mucho nivel en los equipos de trabajo y la organización es muy linda, entonces es dar un salto, un pequeño salto al exterior, ya sea acá cerca, estás corriendo afuera, estás representando tanto a la provincia como al país y bueno, eso es algo muy lindo y también estamos con proyecto de acá a unos años a pisar, a cruzar el charco, como se dice, así que eso es lo bueno de Brasil. Pero además ustedes, digo ustedes porque Ramiro Gandola también está allí en el Superbike, vos que siempre los destaco a los dos, deben ser multifacéticos porque, a ver, recién tocabas un punto importante, estoy viendo el tema de los sponsors, no es solo subirte a la moto, ¿no? No, exactamente, hay personas que me ayudan claramente, como mi familia, personas que están ahí, como los amigos también, pero bueno, siempre o estás trabajando para tener lo mejor el fin de semana de carrera o bueno, también estás entrenando a full para estar en condiciones de ese fin de semana. Me gusta mucho que siempre cuando estás en podio, llevas la bandera de Chaco. Es algo lindo que, bueno, no lo suelo hacer mucho, porque para no crear una rivalidad innecesaria entre los brasileros, pero bueno, desde el fútbol siempre está la realidad. ¿Existe esa competitividad, digo, fútbol, lo que sea, también en las motos, digo, en las competencias? Sí, sí, es bastante, se siente mucho, ya que muchos brasileros también, yo siento el apoyo de ellos, ya sea por mi estilo de manejo o mi forma de ser ahí en la pista, siento el apoyo de mucha gente, pero sí, esa rivalidad está desde que te subías a la moto o te saludás con el otro piloto. Repetimos, Mauro, entonces, ¿cuál es el próximo objetivo ya con mil centímetros cúbicos? Bueno, va a ser el 26 de febrero, ahora en el próximo fin de semana, ya voy a estar viajando la semana que viene, creo que lunes ya salimos para allá, así que bueno, a darle con todo. ¿Hay parte de tu equipo que es chaqueño? Así es, van mecánicos míos de acá de Resistencia, que bueno, llegamos, ya el año pasado trabajaron conmigo en las 600 dentro del equipo, y este año pudimos cerrar algo bueno para que estén ahí en cada carrera del campeonato y trabajar juntos, porque bueno, es una confianza extra, ya nos conocemos hace muchos años, ya ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos, facilita mucho las cosas por ahí. Mauro, muchísimas gracias, todos los éxitos para este año. Bueno, Hugo, muchas gracias a vos, gracias a la gente que me sigue y por supuesto a cada sponsor que me banca, que sin ellos no sería posible nada de esto. Seguro. Mauro Pasarino, que este año va a competir, él lo contaba, en mil centímetros cúbicos en el Superbike de Brasil, piloto nuestro, piloto chaqueño, que recién hablábamos, no solo pasa por el esfuerzo de prepararse como deportista, sino hay otras cosas complementarias para poner una moto en pista y representar a la provincia del Chaco y al país en Brasil.